Si en algún momento has tramitado una tarjeta de crédito con BBVA o simplemente has buscado qué tarjetas de crédito ofrece BBVA, seguramente sepas que ofrece la azul, la oro y la platino, además de algunas colaboraciones con algunas marcas. Pero de hecho justo de esta forma básica, oro y platino es como se categorizan muchas tarjetas en el mercado de muchísimos bancos diferentes. Lo que es un poco menos probable, sin embargo, es que hayas escuchado de esta tarjeta, la BBVA Infinite, entre otras razones porque BBVA ni siquiera la lista directamente en su lista de tarjetas, además de que está disponible solamente por invitación, lo que la convierte en la tarjeta de crédito más exclusiva de BBVA. En este video vamos a explorar las características de esta BBVA Infinite y vamos a ver los requisitos que se requieren cumplir para que te inviten a probarla, así como los beneficios que vienen con ella, que siendo la más exclusiva podríamos esperar buenos beneficios. Pero además te voy a decir cómo encontrar beneficios adicionales que BBVA ni te cuenta, algo que de hecho aplicará a cualquier tarjeta BBVA o de otros bancos, de hecho, que tú tengas y que quizás el banco no te está contando todos los beneficios. Pero regresando simplemente a la Infinite, también vamos a ver si realmente vale la pena, en caso de que en algún momento llegarás a recibir la invitación de recibirla. ¡Hola! Yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca, y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo, a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considero suscribirte. En este video entonces exploremos todo lo que debemos de saber sobre la tarjeta BBVA Infinite, los beneficios que BBVA ofrece, los beneficios que BBVA no enlista en su página y cómo podremos encontrar beneficios de cualquier tarjeta que tengamos y al final realmente decidir si esta tarjeta vale la pena por lo que cobra la anualidad, etc. Ahora, normalmente yo me imaginaba que de recibir una tarjeta tan prestigiosa o tan exclusiva como esta, querría grabar el proceso de unboxing, pero esta tarjeta no venía en una caja. De hecho, venía en exactamente el mismo sobre en el que viene cualquier otra tarjeta de BBVA, lo que no tiene nada que ver con la experiencia de usar la tarjeta en sí, pero siendo la tarjeta más exclusiva de BBVA, requiriendo varias cosas como ya iremos viendo en este video, me imaginaba que quizás la experiencia iba a ser al menos un poco diferente a sacar cualquier tarjeta. Quizás lo compraba un poco con la experiencia que tuve cuando recibí la tarjeta de American Express Platinum. De esa tarjeta justo hablé en su propio video hace ya creo que más de un año, mucho más de un año. Pero no, esta tarjeta la recibí en un sobre y listo. Y es como cualquier tarjeta, es de plástico y todo. Y por supuesto, por ahí dice Visa Infinite. Pero bueno, ya pasando específicamente a las características de esta tarjeta, podemos empezar hablando de los requisitos. Esta tarjeta, como mencionaba en la introducción, está disponible solo por invitación. Y la invitación solo se le puede extender a las personas que sean clientes de banca patrimonial o privada en BBVA, que tengan al menos 5 millones de pesos invertidos dentro de BBVA, y que no tengan ningún antecedente de crédito negativo en su historial crediticio. En cuanto a la anualidad, es de solamente 5.838 pesos masiva. Digo solamente porque siendo una Visa Infinite, siendo una tarjeta muy exclusiva, no se me hace una anualidad tremendamente elevada. Es por ahí del doble de la anualidad que cobra la Platino, pero ciertamente no es tan descabellada. Quizás porque lo estoy comparando de nuevo con la tarjeta Platinum de American Express, que acaba de subir su anualidad a 1.200 dólares. Entonces, comparado con 1.200 dólares, 5.800 pesos. 5.838 pesos no es la gran cosa. Aunque, spoiler alert, ya como veremos más adelante en el video, con esta pequeña anualidad también vienen pequeños beneficios. La anualidad, de todas formas, si tú llegarás a gastar durante un año un millón de pesos con esta tarjeta, se te perdona. Pero también en este video vamos a ver cómo hay otra forma, aún mejor, más barata, de aprovechar esta anualidad, de desquitar esta anualidad. Otro dato importante siempre a considerar de una tarjeta es su costo anual total, su CAT. Y el de esta tarjeta es de solo 29.3% sin IVA, que de hecho la convierte, según Banxico, en la tercera tarjeta de crédito con el CAT más bajo del mercado, solo detrás de la Platinum de Banregio y la de Volaris de Invex. Pero, como siempre menciono cuando hablamos de tarjetas de crédito, este costo anual total, sobre todo, se compone por los intereses que nos cobrarían si no pagamos de forma correcta una tarjeta de crédito. Si sabemos usarla correctamente, significa que siempre pagamos todo lo que gastamos después de la fecha de corte, antes de la fecha de límite de pago, de tal forma que nunca generamos intereses. Entonces, el costo anual total solo se conformaría de la anualidad que nos cobran y de quizás algunas comisiones que porque perdimos el plástico, o porque retiramos efectivo, o cosas por el estilo, que de nuevo suelen ser porcentajes más pequeños en este costo anual total comparado con los intereses. Entonces, usar una tarjeta de crédito correctamente disminuye el costo anual total de cualquier tarjeta de crédito. O sea, esta, una de las tarjetas con el CAD más bajo, o cualquier otra que tenga un CAD incluso superior al 100%, que hay varias desafortunadamente en México. Estas son, entonces, las características de la tarjeta de crédito más exclusiva de BBVA. Excepto que, de hecho, no es la más exclusiva. Te mentí un poquito. Existe la BBVA Infinite metalizada, que esa está disponible por invitación a los invitados. Entonces, primero te tienen que invitar a la BBVA Infinite y luego invitar a recibir la metalizada, que es exactamente la misma tarjeta. La página de BBVA dice que es los mismos beneficios, solo diferentes presentaciones. Una en plástico, una en metal. Misma anualidad, mismas comisiones. Solamente hay una comisión adicional en caso de que pierdas la de metal. Supongo que porque sale más caro hacerla. Pero, aparentemente, esa invitación en realidad solo le llega a los clientes de banca privada Ultra High Net Worth, UHN. Que quiere decir que tienen más de 150 millones de pesos invertidos en BBVA. Entonces, no sé, mismos beneficios, solo en metal. O BBVA tiene unos secretos que no quiere compartir. O en realidad estas personas ultramillonarias no están recibiendo una muy buena tarjeta, la verdad. Porque todo esto me lleva a hablar sobre los beneficios que uno recibe con esta tarjeta. Y el beneficio principal que siempre BBVA va a contar son los puntos BBVA que recibimos con cualquier gasto que hagamos con la tarjeta. Mientras que, por ejemplo, la BBVA Azul, la básica, da 9% en puntos. La oro da 11% y la Platinum da 15%. La Infinite da un salto bastante adelante y ofrece 23% en puntos. De hecho, estos puntos, si este muy grande porcentaje, muchísimo más grande que el de la Platinum, es la razón principal por la que busqué obtener esta tarjeta. Quizás sepas, por supuesto, porque así funciona cualquier tarjeta de BBVA, que estos puntos después los podemos canjar en diferentes comercios. Muchas veces nosotros podemos ir, pagar con la tarjeta, y nos preguntarán si queremos pagar con puntos, porque les aparece esa opción dentro de la misma terminal. Pero muchas veces no necesariamente nos van a preguntar, van a asumir que no, o simplemente no aparecerá la opción, pero siempre la vamos a poder encontrar desde la aplicación de BBVA, como vamos a ver en un segundo. Ahora, dependiendo de dónde hayamos hecho esta compra, cada punto puede valer 10 centavos. Si la hicimos en Liverpool, en Sears, en Sanborns, en Palacio de Hierro y algunos otros. Farmacias, por cierto, al menos algunas, cada punto vale 10 centavos, pero en la mayoría de los comercios solo valdría 7 centavos. Eso quiere decir que con esta tarjeta recibiríamos un equivalente a un cashback de entre 1.6%, si siempre usamos los puntos en comercios en donde solo valen 7 centavos, hasta 2.3% si lo usamos solo en comercios donde cada punto vale 10 centavos. Definitivamente no es el cashback más interesante, en especial siendo la más exclusiva, BBVA Infinite, Visa Infinite, porque hay algunas otras tarjetas que dan cashback mejores, siendo incluso visas o Mastercard básicas, o oro o platino. Además de que no es un cashback tan real porque no es dinero de regreso, sino dinero que podríamos descontar de nuestras compras futuras solamente en algunos comercios. De cualquier forma, decidir utilizar los puntos es importante hacerlo solamente en aquellas compras que de todas maneras íbamos a hacer, con puntos o sin puntos. Y no usar los puntos para hacer compras adicionales solamente porque nos salen más baratos, o incluso si nos salen gratis. Porque de esta forma significa que no estamos realmente aprovechando los puntos al máximo, solo estamos gastando en cosas adicionales que no íbamos a comprar. Y podríamos terminar gastando más dinero que si no nos dieran puntos. La idea entonces, al menos si queremos que estos puntos realmente nos ayuden a combatir la anualidad, por ejemplo, es utilizarlos en las compras que de todas maneras íbamos a hacer. Por ejemplo, si yo me voy a comprar una cartera en Liverpool, sea con puntos o sin puntos, y si los uso, esa cartera me sale 500 pesos menos, realmente me estoy ahorrando 500 pesos. Pero si voy a comprar la cartera simplemente porque tengo puntos, de otra forma no la compraría y la cartera me sale en 2000 pesos, a pesar de que con puntos solo desembolsaría 1500 pesos, no significa que me esté ahorrando 500, en realidad estoy gastando 1500 pesos de más. Eso entonces no me ayuda en realidad a desquitar la anualidad. De hecho, estoy gastando de más. Pero bueno, mencionaba que justo si nosotros llegamos a utilizar nuestra tarjeta, en varios comercios nos van a preguntar, ¿quieres pagar con puntos o no? Pero en cualquier caso, si no nos preguntan, siempre podemos ir a la aplicación de BBVA y pagar con puntos después. Incluso darnos cuenta que algunas compras que hicimos, podríamos haberlas pagado con puntos, incluso si no sabíamos. Yo solo tendría que ir a la aplicación de BBVA, ir a la tarjeta y voy a encontrar todas las compras que he hecho, por supuesto. Y aquellas que podría haber pagado con puntos, van a tener este pequeño botón que dice quiero. Por ejemplo, acabo de pagar 1Password, que tal vez lo pueda pagar con puntos porque es una compra en moneda extranjera, en específico dólares estadounidenses. No sé exactamente si sea por eso o por ser 1Password. Yo no sabía, pero aquí me aparece. Y tengo esta opción que dice pagar con puntos. Y por supuesto, me desglosa toda la información. De hecho, aquí me va a decir en este comercio cuánto va a valer cada uno de los puntos. Si 10 centavos o 7 centavos. En este caso, de nuevo, no sé específicamente si es porque son dólares o porque es 1Password, pero vale 10 centavos. Entonces, me conviene realmente aquí utilizar mis puntos porque los estoy maximizando. Pero ojo, incluso si no estoy haciendo compras en comercios donde valen 10 centavos, es bueno utilizar esos puntos aún si valen solo 7 centavos. No voy a comprar cosas innecesarias en comercios donde vale 10 centavos solamente para maximizar los puntos. Eso no es maximizar. Eso es, de nuevo, gastar de más. Pero, en fin, yo siempre acá abajo puedo continuar. Me van a desquitar los puntos correspondientes y se va a ver reflejado en mi estado de cuenta que esto, en realidad, resultó ser una compra completamente gratis, pagándola con puntos. Sin duda, este es uno de los beneficios principales de esa tarjeta. Y es así como BBVA quiere que la veas. Pero no es el único. Y, de hecho, BBVA no enlista todos los beneficios de la tarjeta en su página. Me he dado cuenta que BBVA es malo por alguna razón en mostrar todos los beneficios de sus tarjetas. Porque a través de Visa tenemos acceso a varios, varios otros beneficios. Y esto es cierto no solamente para la Infinite sino también para todas las demás. Incluso de otros bancos. Aunque me he dado cuenta que otros bancos son un poco mejores mostrando todos los beneficios. Definitivamente siempre es bueno revisar. En este caso, como es Visa podemos revisar en la página de visa.com.mx qué beneficios podemos obtener. Y nos daríamos cuenta que, por ejemplo, podemos recibir traslado gratuito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estando dentro de la Ciudad de México. Además de una gran variedad de seguros que cubren nuestras compras. Que protección contra robo o protección de daño a la compra que acabo de realizar. O protección de precio en caso de que encuentre algo que acabo de comprar un poco más barato. Nos regresan la diferencia. O protección contra demora de equipaje, demora de vuelo, incluso seguros para autos rentados. Esto ya ha incluido, por supuesto, si hacemos la compra con la tarjeta. Esto, sin embargo, no es único de la Infinite. Esto es cierto para muchísimas tarjetas. Prácticamente todas las tarjetas de crédito incluyen este tipo de seguros. Sean Visa, American Express o MasterCard. Lo que sí empieza a ser un poco diferente para esta tarjeta Visa Infinite en particular. Y de nuevo, esto aplica para todas las Visa Infinite, no solo la de BBVA. Es que viene con 4 meses de regalo en tu suscripción de Bloomberg en línea. Viene con 20% de descuento en tus compras en Cinépolis, que no es tan bueno como el 2x1 de MasterCard, pero es algo. Viene también con 4 meses de regalo al crear tu suscripción en Disney Plus o Star Plus. 3 meses de regalo en tu suscripción de Amazon Prime. Accesos ilimitados contigo, más incluso dos acompañantes en 3 salas de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, que son el VIP Grand Lounge, el Lounge 19 y la Terraza Elite. Y finalmente, un concierge de Visa para ayudarnos con compras de todo tipo, para planear viajes, para reservar restaurantes, conseguir boletos a eventos, etcétera. Todo esto, de hecho, se enlista en el portal de beneficios de Visa. Un portal que te recomiendo muchísimo que visites si tú tienes cualquier Visa, sea la básica, una oro, una platino, una Infinite, por supuesto, porque tú inicias sesión o creas tu cuenta en el portal. Te voy a dejar aquí el enlace para que lo hagas. Agregas tu tarjeta o tus tarjetas Visa y vas a poder ver todos los beneficios y seguros a los que tú puedes acceder, independientemente de si tu banco te los contó o no. De nuevo, esto es interesante que BBVA no lo enliste porque de verdad hay varios pequeños beneficios adicionales a los que BBVA muestra en su página y mientras que menciono BBVA porque es el que peor lo hace, muchos otros bancos también ignoran algunos de los beneficios y no los enlistan. Siempre es bueno revisar directamente con Visa, directamente con Mastercard para asegurarnos de que sacamos todo el provecho posible de nuestras tarjetas. Pero estos son los beneficios. Esta es la BBVA Infinite. La verdad es que sí siento que se sigue quedando muy atrás de, por ejemplo, la comparo mucho con la Platinum de American Express la de servicios porque hay una Platinum de crédito que son completamente diferentes. Aunque quizás es un poco injusto compararlo con esta porque de nuevo la anualidad es completamente diferente de $1,200 dólares contra $5,800 pero es porque son digamos que los topes de gama de cada una de estas tarjetas. Por un lado American Express, por otro lado BBVA o Visa. En especial de nuevo si esta tarjeta está orientada a personas con más de 5 millones de pesos invertidos o en unos casos más de 150 millones para estas personas que podrían recibir invitación para la tarjeta metalizada. Por eso es que yo en realidad día a día voy a preferir seguir utilizando la American Express. Es la que me da más beneficios, me da descuentos en restaurantes, descuentos en eventos a través de Ticketmaster, me da dos por uno en vuelos nacionales a Estados Unidos y a Europa al gastar cierta cantidad en el año y por supuesto que es una anualidad ahora siendo de 1.200 dólares tengo que usarla lo más posible para desquitar semejante anualidad. En cuanto a la BBVA sin embargo para lo único que creo que la voy a utilizar es para pagar mis impuestos que es como utilizaba la Platinum de hecho también. Pero ahora voy a recibir más puntos lo que podría ayudarme a comprar ciertas cosas y que me salgan completamente gratis. Lo que yo he estado haciendo por ejemplo ahorita pagar One Password mi suscripción anual de pronto me salió completamente gratis. Por supuesto tuve que asegurarme que los puntos que recibo de regreso son más que la anualidad que voy a estar pagando entonces hice las cuentas muy rápido si yo utilizará todos esos puntos con esta tarjeta que me da 23% de puntos comparada con la Platinum que me daba 15% ahora por cada 100.000 pesos que yo gaste voy a recibir el equivalente entre 1.610 pesos y 2.300 de nuevo dependiendo de si uso en comercios donde vale 7 centavos o 10 centavos en comparación con 1.050 a 1.500 que recibía con la Platinum también hice las cuentas para saber cuánto tenía que gastar para que valiera la pena entonces si yo durante el año uso mis puntos solo en comercios donde cada punto vale 7 centavos tendría que gastar 420.000 pesos durante el año para recuperar la anualidad con el IVA o si uso estos puntos solo en comercios donde vale 10 centavos cada punto bastaría con 294.000 pesos desafortunada o afortunadamente pago más que eso en impuestos entonces me conviene tener esta tarjeta y pagar su anualidad pero por supuesto esto es algo que cada persona debe de evaluar dependiendo de sus gastos para empezar si en algún punto llegamos a recibir la oferta de obtener esta tarjeta pero en fin esta es la tarjeta de crédito más exclusiva de BBVA sus características sus beneficios sus tremendos requisitos espero que este video te sea de utilidad o simplemente entretenido como para saber algo que quizás no sabías antes y bueno nos vemos en la próxima